¿Quieres saber cuál es la palabra de Dios para este tiempo y que puedas recibir no solamente la palabra de Dios, sino la impartición del poder de la palabra de Dios y ser sano? ¿Quieres aprender más de la palabra de Dios y tener una relación personal con Dios? Pues llegaste a la transmisión perfecta. Así que comienza por suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Y en la campanita escoge recibir todas las notificaciones de este lado, arriba, para que cada vez que estoy en vivo, suba un video o en Premiere, te llegue primero a ti, que eres especial para Dios. Hoy te voy a enseñar cuatro cosas importantes de la palabra de Dios para este tiempo. Y vamos a lo que vinimos, como dicen los seguidores. Muy bien. Número uno, la palabra de Dios en Filipenses. Vamos a ir al libro de Filipenses, ¿sí? Libro de Filipenses 4.6. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, ¿sí? Y afanosos, digamos que en este tiempo sería bueno usar la palabra estresado. Por nada estés estresado, pensando, preocupado, ¿no? Hay muchas versiones que dicen diferentes, diferentes palabras, pero bueno, presta atención a lo que quiero mencionarte. Así que te lo voy a poner ahí en la pantalla para que lo puedas ver. Por nada estés afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. Y nada más que en este versículo podemos ver tantas cosas, ¿no? Que Dios nos está hablando para este tiempo, en este tiempo donde hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabes si vas a volver a la vida normal, si la vida normal se acabó, ¿no es cierto? Todo está cambiando aceleradamente. Y obviamente esta palabra es de Dios y para ti. Por nada estéis afanosos, por nada te preocupes, por nada te estreses. Claro, qué difícil, ¿no? Pero por eso que es la palabra de Dios para hoy. Esta es la palabra de Dios para ti. Y es palabra para este tiempo, para que tú la puedas repasar una y otra vez y poder obviamente recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, el poder se libera sobre tu vida cuando tú haces tuya esta palabra. Así que yo quiero que me escribas ahí y quiero que escribas, por nada estoy afanada, estresada, preocupada, ¿sí? O preocupado, obviamente. Ponlo ahí, por favor, en los comentarios. Por nada estoy afanado ni estoy preocupado, sino que presento mi petición delante del Dios Altísimo en toda oración y ruego con acción de gracias. Claro, y aquí hay una técnica que nunca falla y que es darle gracias a Dios. No tenés amnesia de lo que te está pasando. No validas lo que está pasando, obviamente. Sí sabes que estás en medio de una crisis, que todo el mundo está en una crisis. Básicamente estás siendo afectado financieramente, emocionalmente, familiarmente. Por esa crisis mundial, en tu salud se ha afectado, tu trabajo, tu tiempo. Y básicamente, vení delante de Dios y no escuchás respuestas. Pero hoy te voy a dar la clave para que puedas recibir esa respuesta que tanto estás esperando. Y te voy a poner de nuevo el versículo bíblico. Y fíjate que por nada estéis afanados. O sea, Dios no sabe que tenés ese problema. Claro que Dios sabe que tenés ese problema. Dios sabe que estás en necesidad, que te sientes a lo mejor solo, desahuciado. O bien perdiste un familiar y está pasando un tema gigante en tu vida. Eso no significa que Dios se mudó del trono. Eso no significa que Dios no te va a dar una salida. Eso no significa que tú te mereces sufrir. No. Las cosas están sucediendo para el bueno y para el malo porque la maldad ha crecido a tal manera y lamentablemente las consecuencias de la maldad vienen. Y cuando el hombre mete la mano con las cosas que no se deben de tocar, que es el ser humano, la creación en sí misma, entonces empieza a haber todos estos desajustes. Pero no voy a entrar en la parte escatológica, sino que quiero entrar en la parte del poder de Dios. Para que tú hoy, tú hoy que estás ahí, fíjate que tenemos un sonido, un espectacular escenografía, ¿no es cierto?, al aire libre haciendo esta transmisión para ti. Porque tenemos que adaptarnos a los cambios. A los cambios que en vez de afanarte, en vez de preocuparte, toma ese cambio para bien. Toma esa situación, esa pérdida para bien. Y a veces cuando claro, la pérdida, como perdí un familiar querido, lo tengo que tomar para bien, no te queda otra. Si lo tomas para mal, te vas a poner mal tú también. O sea, no te queda otra. Es mejor que lo tomes para bien. La Biblia lo recomienda, que todo obra para bien para los que aman a Dios. Así que si estás pasando ese tiempo difícil, que no entiendes por qué te pasaron las cosas, no le sigas dando vuelta a la maquinita de arriba, sino que empieza a profetizar sobre tu vida que todo va a obrar para bien. Y claro, y entonces este versículo empieza a tomar poder y empieza a tomar vida para ti. Por nada estoy afanoso, porque claro, hasta lo malo que me ha sucedido, lo malo que te pueda llegar a suceder, Dios lo va a tornar para tu bien, para cumplir tu propósito en la tierra, para que todo lo que Dios quiera hacer en tu vida, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Así que te adaptas a los cambios, disfruta los cambios que el Señor trae para tu vida, que son para tu bien, porque básicamente te vas a activar a un nuevo nivel. Y me encanta una palabra que uno de mis oyentes me dice, una de mis oyentes me dice, eres imparable, Silvana. Bueno, soy imparable porque creo en el imparable, no porque yo sea imparable, sino que obviamente tengo un límite humano, pero el Dios que sirvo no tiene límites. Quiero que me escribas ahí. El Dios que yo amo y sirvo no tiene límites y todo lo puede transformar para mi bien en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a ir a la número dos. La número dos. Entonces, como te dije, la clave número uno que te enseñé es esto, es dar gracias, ¿sí? Aquí te lo voy a poner en pantalla otra vez para que lo veas. Mira, dar gracias, dar gracias, dar gracias, dar gracias. Con acción de gracias, no con protesta ni con, tú sabes, con todo tipo de cosas que a Dios no le agrada, sino con que, con acción de gracias. No es que tú estás aceptando la enfermedad. No, de ninguna manera aceptes la enfermedad. Pero tú estás diciéndole, Dios, yo te doy gracias porque en medio de todo este, y la gente latinoamericana dice, en medio de todo este revolú, en este revolú, yo sé que Dios se va a glorificar para mi bien. Para tu bien, Dios se va a glorificar en tu vida. Así que, escríbeme ahí. En el medio de este revolú, el Señor se va a glorificar para mi bien. Muy bien. Así que la número uno es dar acción de gracias, dar acción de gracias, no seas una persona amargada y resentida, ¿no es cierto? Sino que usa la acción de gracias para que tú puedas levantarte en el poder de la fuerza del Señor. Mateo 6.25 al 33, otra vez Dios y Jesucristo recalcando estos momentos que vamos a estar pasando, que obviamente son inentendibles. O sea, ¿quién puede entender todo esto que está sucediendo en el mundo? Solamente Dios, pero el Señor, hasta lo inentendible, nos da sabiduría, te da a ti sabiduría, para que puedas manejarte en estas experiencias nuevas por completo y les saques jugo a tu favor. Fíjate este versículo bíblico. El afán y la ansiedad. También está en Lucas 12.22 al 31, pero estamos leyendo ahora Mateo 6.25 al 33. Me encantan los pajaritos, están cantando, ¿no? Buenísimo. Toda la creación adora al Señor. ¿No es maravilloso? Me encanta el nuevo ser, ¿sí? Este nuevo ser que adopté por falta de tiempo, ¿no? Pero como es Dios tan lindo, ¿no? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Mirad las aves. Aquí tenía una guerra entre pajaritos que habían por aquí, que estaban peleándose hasta que finalmente los chiquitos ganaron, porque fueron más ruidosos que los más grandes. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis tú mucho más que ellas? Claro, porque tú eres la corona de la creación. No eres un pajarito, ni eres un ave, ni eres un ratoncito, ¿no? Eres la corona de la creación. Por eso que Dios acá dice, no vales tú más que las aves, que yo también las alimento. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí remata, escríbeme ahí, ahí el Señor está rematando. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué queveremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y acá está la clave. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. I love it, me encanta. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas. O sea, ahí vamos a ver el paralelismo con el otro versículo de Filipenses 4.6. Acción de gracias, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Vos te crees que Dios dejó sin comer a una multitud? ¿Te va a dejar sin comer a ti? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y por eso, tienes que estar completamente seguro y segura que el Señor le da el lamentamiento a las aves del campo. El Señor viste los lirias del campo para que solamente usen su vestido un día y al otro día se echen en el horno. ¿Cuánto más Dios te puede dar a ti lo que tú necesitas? Entonces, con esta oración que vamos a hacer, ya te di dos claves importantes. La número uno, la número dos. Y ahora, la fe en acción. Y la oración y ruego delante de Dios con acción de gracias. ¿Cómo se hace la acción de gracias? La acción de gracias no es solamente diciendo gracias, sino que poniendo primero el reino de Dios, poniendo lo que tú tienes para el servicio del reino de Dios. Y de esa manera, cuando tú edificas la casa de Dios primero, Dios edifica tu casa. Dios edifica tu casa. Cuando tú edificas las cosas de Dios, cuando tú inviertes tus finanzas, las finanzas que Dios te dio en las cosas de Dios, Dios se invierte el mismo en tus finanzas, en tus negocios, porque tú lo pusiste a él primero. Y lo que a él le interesa primero, que es, es que la gente se siga salvando. Y la gran comisión que se expanda a través de todas las naciones, como lo estás haciendo junto conmigo, a través de Adoradores Unidos. Así que, número dos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué te va a ser añadido? Te va a ser añadido la comida. Te va a ser añadido el trabajo. Te va a ser añadido, ¿qué cosa? La salud. Te va a ser añadido los recursos, las oportunidades, las esperanzas. Te va a ser añadido largura de días. Te va a ser añadido todo. Todo te es añadido cuando tú primeramente buscas el reino de Dios. Yo siento en mi corazón con toda mi fuerza que esta escasez que está pasando se va a romper en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy vas a recibir del norte, del sur, del este y del oeste la provisión que estuvo ya separada por Dios para ti, pero estancada. Ahora todo estancamiento se va en el nombre de Jesús y recibes por completo toda la provisión que Dios tenía para este tiempo especial, para este tiempo especial y en el nombre poderoso de Jesús recibes la impartición no solamente para ver dónde está, sino para retenerla y agarrarla en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que me escribas ahí esta palabra es para mí. Dios es justo para este tiempo. Yo necesitaba escuchar esta palabra. Yo quiero que me escribas ahí. Dios me está hablando a mí, si ese es el caso. Número tres. Vamos a ir a Efesios 6.18. Efesios 6.18 me da otra pauta más para agarrar este poder, como te digo, este poder de no preocuparte. Claro, parece completamente paradójico, ¿no? El Señor dice que el que no trabaja que no coma, pero por otro lado me dice que relax, relax, yo voy a proveer. No, claro, tú sales a trabajar, pero Dios va a proveer y va a multiplicar lo que tienes para que te sobre. Acuérdate de eso clave. Estuvimos estudiando todos los milagros que Jesús hizo. Así que yo quiero que revises ese video que quedó espectacular y se soltó tanto la presencia de Dios cuando se estaba mencionando cada uno de los milagros que Dios hizo. Y tú viste que en el momento que la multitud estaba muerta de hambre, porque eso es lo que estaba pasando, por haber estado tres días siguiendo a Jesucristo, Jesús le dio de comer de la nada. Dios puede aparecer de la nada tu provisión. Recibe esa palabra. Dios hace aparecer de la nada lo que tú necesitas en este momento. Necesitas una medicación, necesitas intervención médica, necesitas la cierre de un contrato, necesitas un trabajo, necesitas una sanidad. Dios la puede hacer aparecer de la nada y es para ti si lo crees. Así que yo quiero que me escribas ahí. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede crear lo que no existe para mí. Escríbelo ahí. Dios puede crear lo que no existe y necesito por mí y para mí en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a leer ahora Efesios. Lo voy a poner aquí de la reina Valera. Efesios 6.18, Efesios 6.18 dice aquí, Efesios 6.18, lo voy a poner aquí. Muy bien, aquí está. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y cuando, claro, ves aquí, hay una ampliación de lo que leímos antes. Lo que leímos antes y lo que estudiamos antes, fíjate que decía con oración y súplica vengan con acción de gracias. Pero acá te dice cómo vas a orar. Vas a qué? A no orar en el Espíritu. Y eso es tan importante entender lo que es orar en el Espíritu. O el orar con el Espíritu Santo. Y para eso, antes de continuar, yo quiero que hagas esta oración conmigo y repitas esta oración si tú nunca has tenido al Espíritu Santo en tu corazón, si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y repitas así conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Hoy vengo en amistad contigo y quiero hacer las paces con Dios. Yo confieso con mis labios que tú Jesús eres Dios, el Hijo de Dios y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único Dios, mi único Señor y mi único Salvador. Si tú hiciste esa oración, yo lo quiero saber. Yo sé que Dios lo sabe. Pues yo no. Entonces, por favor, me lo escribes ahí y escribes tres veces. Yo, Adelina, hice la oración de salvación. Yo, Adelina, hice la oración de salvación. Adelina, Juan, Pedro, Timoteo, quien sea, escribe ahí tu nombre. Y aunque tú escribas ahí tu nombre en el comentario, tu nombre ahora, cuando haces esa oración, está escrito en el libro de la vida, con la tinta de la sangre de Jesucristo que jamás se borra, haga lo que hagas. Estás ahora sellado por el Espíritu Santo de la promesa y voy a soplar y tengo bastante viento aquí personalizado. Así que cuando tú recibís a Cristo como Señor y Salvador, el soplo del Espíritu Santo viene a morar en tu espíritu y por eso necesitas recibir al Espíritu Santo para que cuando hagas tu oración tenga el poder de Dios. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo orar con oración y súplica como en el espíritu. Y fíjate que ahí la palabra espíritu a los que son seguidores de este canal saben que les estoy enseñando siempre de la palabra de Dios. Tengo veintipico de años de estar trabajando como maestra de Instituto Bíblico, que me encanta enseñar. Más todos los libros que he escrito que también uno aprende muchísimo y sigo aprendiendo. O sea, cada vez sé que no sé nada, que tengo que aprender más. Pero fíjate algo que aprendí es que cuando vemos en la palabra de Dios, ¿sí? La E con mayúscula, y te la voy a señalar aquí para que tú la veas. Ves la E con mayúscula. Significa que eso significa que es el Espíritu Santo. Le tienes que agregar ahora la palabra ahí Espíritu Santo. O sea, que aquí no te dice que ores con tu espíritu. No. Te ores, te pide, te dice el Señor que ores con el Espíritu Santo. O sea, que es tu paracleto. Entonces, ¿cómo se ora con el Espíritu Santo? Simplemente así. Ese Espíritu Santo intercede por mí. Con gemidos indecibles. Porque yo no sé pedir lo que me conviene. Pero tú, Espíritu Santo, que sabes mi propósito y que ahora vives en mí, me puedes ayudar a orar de acuerdo a tu propósito en Dios y llevar mi oración a través de la sangre de Cristo delante del Padre. No hay oración que no sea respondida cuando oras así. Porque estoy segura que el Señor va a ayudarte a que saques por tu boca lo que es correcto delante de Dios y lo que es accesible delante de Dios. Por eso es que muchas de las oraciones no tienen respuesta. Porque no estás orando de acuerdo al plan de Dios. Estás orando en tus emociones, en tu rabia o en tu tristeza, pero no estás orando con el Espíritu Santo de Dios. Así que simplemente aquí te dice la clave número tres. Y aquí es importante que prestes atención a esos pequeños detalles, las letras chiquitas, ¿no es cierto?, que son tan importantes de que las puedas ver. Espírate, mira, ¿ves la E con mayúscula? Ahí la voy a marcar de nuevo, mira, ahí está. ¿Ves esa E con mayúscula? Aquí está, Espíritu. No dice tu Espíritu. Cuando habla del Espíritu humano, lo escribe con minúscula la palabra de Dios, la E con minúscula. Pero cuando habla del Espíritu Santo, lo escribe con mayúscula, claro, porque está hablando de Dios. Dios Espíritu. Entonces acá hay algo súper importante, orando en todo tiempo con oración y súplica, ¿qué? En el Espíritu. Y esa es la clave, que tú ores no en tu carne, no por tu necesidad, sino en el propósito de Dios y el Espíritu Santo te va a ayudar para lograrlo. Oremos, oremos un momento, oremos porque esta transmisión está impresionante, la revelación que estamos aprendiendo y quiero que me ayudes ahí en los comentarios, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, por todos los santos, ustedes van a orar por mí, yo voy a orar por ustedes. Tú vas a orar por mí, yo voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque tú eres un santo en el Señor. Santificado y santo no significa que tengas alitas y que salga volando. Significa que estás santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa santo. Por todos los santos que han sido santificados. Nosotros cuando recibimos a Cristo somos santificados. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias en este día tan especial que disfrutamos aquí, Señor, tu creación, en este lugar tan especial que nos diste como una plataforma de salvación, Señor. Y te doy gracias en este momento por cada uno conectado, Señor, por cada persona que en este momento viene delante de ti. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a orar, a orar como conviene, orar en el propósito de cada persona. Y estoy segura, Señor, que esta palabra se hace firme en cada uno y que cada uno recibe tu poder de sanidad, recibe la liberación, recibe la multiplicación y recibe la provisión tuya. Por eso toda ansiedad, todo estrés, todo dolor de cabeza, toda migraña, todo problema causado por el estrés en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, ansiedad, depresión. Oh, Señor, todo trauma, Padre, que está todavía trayendo estragos en la salud de los santos. En este momento sabemos que estamos confiados en ti y que todo va a orar para bien para los que aman a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la número cuatro. Y mientras vamos a la número cuatro, yo quiero que tú escribas ahí esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Y vamos a ir a Mateo 6, 8. Mateo 6, 8. Sí, para que lo puedas leer conmigo aquí. Mateo 6, 8. Y dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, sabes de qué cosas tenés necesidad antes, antes que tú las pidas. Antes que tú las pidas, ya Dios sabe lo que tú necesitas. Y le doy gracias a Dios que estás ahí recibiendo esta palabra. Así que aquí, aquí, en este número cuatro, te voy a dar la clave número cuatro, ¿sí? Y la clave número cuatro es Dios ya sabe lo que te está pasando. ¿Sí? Y fíjate, aquí cuando lo comparto dice, sabe de qué cosas tenés necesidad antes de que vosotros le pidas. Pero es necesario pedirle. Es necesario pedirle. O sea, Dios sabe que las aves necesitan comer. Pero es necesario que el ave se acerque a donde está la comida. ¿Sí? O sea, hay una acción que tú no puedes dejar de hacer y que es tu parte. Tu parte necesita ser hecha. O sea, no hagas, no te hagas semejantes a ellos. ¿A quién? Y vamos a ver a quién. Vamos a ir un poquito más aquí, un poquito antes, del siete al ocho. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner en pantalla para que tú lo veas. No te hagas semejantes. ¿A quién? A ellos. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Ahí está. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ay, me encantó esto. Muy bien, déjame ponerlo ahí para que tú lo veas conmigo. Fíjate tú qué interesante. Mateo 6, 7 al 8. Dice, y orando, no uses vanas repeticiones. Quiero comida, quiero comida, quiero comida, quiero comida. No uses vanas repeticiones. O sea, no tengas un esquema. Aquí puedes ser creativo. Tú puedes hablar con Dios como yo estoy hablando así contigo. Y así, sincera. Dios te va a entender tu lenguaje. Como los gentiles, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, no hagas así, dice. Orá en el Espíritu. Pedile al Espíritu Santo que te ayude con morar correctamente, dice. Y por eso, ¿qué cosa? El Señor ya sabe que tenés necesidad, pero igual Dios te recomienda y te anima a que le pidas. A que, ay, no, Señor, tú ya sabes lo que necesito. No, espérate. Pero Dios quiere que le pidas confiadamente. ¿Qué necesitas? Un auto nuevo, porque ya el que tienes está destrozado. ¿Qué necesitas? El Señor sabe que lo necesitas. Ahora, a eso que necesitas, pídele al Espíritu Santo que te ayude a orar correctamente para que lo puedas recibir a eso que necesitas. Y el secreto más grande que yo he aprendido en todos estos años es involucrar a Dios en tu petición. En esa necesidad que tienes, siempre pon a Dios primero. Y aquí te lo había enseñado antes. Si tú pides ese carro para tu vanagloria, ay, para salir a pasear, está bien. Entonces trabaja y no va a venir en forma milagrosa. Pero si tú lo quieres de una manera milagrosa de parte del Señor, dile, Señor, te pido que me des un transporte cómodo, agradable a ti, Señor, como si yo te llevara a ti. Y yo lo pongo para tu servicio. Cualquier persona que necesite un RAI para ir a la iglesia o un transporte o una ayuda para ir a la iglesia, yo me ofrezco. Porque el carro tiene que haber un conductor. Así que tú ofrécete como conductor y el Señor te va a dar el mejor carro que nunca te habías imaginado. El mejor carro y con las mejores cosas porque tú te pusiste para el servicio. Porque el carro solo está bien. Pero si no sabes manejar, pídele a Dios habilidad para manejar el auto y pídele al Señor que te use con ese auto para aplicar la palabra de Dios. Y ese auto viene más rápido de lo que te imaginas y un aceleramiento impresionante. Porque tú pusiste a Dios primero en esa necesidad y esa petición. Dios sabe que necesitas un auto. Pero a lo mejor Dios no porque de esa manera tú estás preservando tu vida. Ahora, pon primero las cosas de Dios y tú vas a ver cómo Dios comienza a darte más de lo que te imaginas. Yo quiero que tú te entrenes en la intercesión. Y para eso yo preparé un set muy importante que es este set con una oferta especial para todos mis youtubers. Y hay un descuento especial que trae una Biblia letra grande que es hermosa. Me encanta. Ha sido algo, creo que una de las mejores adquisiciones que hemos tenido en el ministerio. Y yo quiero que tú te la lleves a un precio súper económico. Por eso que hay un descuento de 45 dólares en el set de intercesión. Te llevas la Biblia de letra grande, el manual de guerra espiritual. Ahí tenés el libro. El manual de los secretos de adoración. Cómo bajar la presencia de Dios. El libro Mujeres de Poder. El libro Desenmascarando el Espíritu de Jezabel. Wow, poderoso. Y dos regalos más sorpresas. Solo esta oferta es en Estados Unidos y Puerto Rico. Así que, por favor, apúrate porque solo hay unas cuantas y ya se están acabando. Así que para eso entras a mi página silvanaarmentano.com y facilito ahí lo ordenas. Si tienes alguna duda o algo y me quieres llamar por teléfono, lo puedes hacer. Déjame ponértelo en pantalla para que puedas ver al teléfono que está ahí en el website. Si no te contesto rápidamente, ten paciencia porque me llegan constantemente.